qué tal mi gente muy buenos días un saludo muy especial desde acá su servidor esto es miguel ángel días 3 en familia hoy vamos a vivir una aventura en la carretera en las vías desde valle de la pascua hacia maturín estado monagas yo lo voy a estar mostrando en el vídeo un poco de lo que es la vía la carretera las cosas que nosotros como venezolanos nos conseguimos en el camino les voy a mostrar un poco de lo que es el vivir de un viajero acá en venezuela vamos me acompañan bueno mi gente ya comenzamos el recorrido desde valle de la pascua hacia la ciudad de tucupido que es el primer pueblo o ciudad que nos vamos a conseguir en el camino ok así que vamos haciendo ya el recorrido vean mi gente acá nuestra izquierda podemos observar esta pequeña casita que se ve allí eso es un centro de misiones eso es muy común aquí en venezuela donde se reúnen y hacen comparten ideas soluciones para la población aunque eso está solo es ahorita en estos momentos no funciona y acá a nuestra derecha podemos observar los hilos donde almacenan el maíz de la población mire esta es la bandera de tucupido si no la conocían bueno ya se las presento y tucupido se encuentra hacia el oriente del estado huarico aquí pueden observar el mapa y si tucupido es una población que fue fundada en el año 1760 por el fraile arselmo y tucupido es una población que cuenta con unos habitantes aproximadamente de 55 mil en el año 1852 tucupido apenas tenía 878 habitantes mi gente una población o una ciudad algo pequeña para ese tiempo y bueno aquí ya estamos entrando a tucupido esta es la alcabala que está un poco antes de la población pasando ya acá de la guardia nacional y seguimos adelante bueno mi gente acá vamos a llegar a tucupido estado huarico y esto es lo que nos encontramos entrando a la ciudad de tucupido nos recibe la pequeña cola para echar combustible bueno yo como acabo de salir apenas hace como 20 minutos desde valle de la paz porque es el tiempo que uno se tarda de allá acá no necesito surtir combustible todavía pero mire esto es lo que vive la población de acá de tucupido cola cola para poder surtir el combustible y les comento que en valle de la pascua yo salí ayer esta mañana y ya las colas estaban también pues los carros durmieron anoche en las colas y me imagino que esto acá está igual pues los carros durmieron acá en la cola para amanecer aquí tanto carro y aquí está la persona pues tratando de surtir un poco de combustible ojo con esto mi gente yo le estoy mostrando todo esto en manera de que ustedes conozcan un poco de lo que se vive acá en venezuela no estoy quejándome no estoy poniendo reproches nada que ver mi mente es para que ustedes conozcan un poco de lo que es la realidad del país que venezuela se arregló usted está saquen sus propias conclusiones acá es un poco de lo que es la población de tucupido estado huarico los locales comerciales una pequeña avenida por acá esto es por la parte de afuera de tucupido y bordeando no me he ido al centro bueno mi gente esta es la vía de tucupido a zaraza esta vía no está tan mala tan deteriorada ella está muy buena en comparación a otra pero lo que sí les voy a decir que lo que pasemos esta vía de zaraza van a ver algo que los va a sorprender un estado de las carreteras bueno pues inigualable con ninguna otra parte del mundo ya pronto verán ese detallito mire mi gente aquí pueden ver a su izquierda como venden la carne aquí en el país carne en este pedacito venden carne pescados que eso lo que pasa que está un poco temprano por eso no hay muchas ventas pero todos estos que quito lo usan es para eso para vender carnes pescados y quesos granos son como mercadito de acá de la misma población los mismos vecinos sacan su mercancía y aquí se ponen a trabajar bueno mi gente vean esas lagunas que se ven allí este es la bandera de zaraza mi gente y este es el escudo de zaraza aquí pueden observar los hilos de la ciudad de zaraza zaraza es una población un poquito más grande que tucupido si esto es una población que cuenta con aproximadamente 92 mil habitantes si esa es más o menos la población que hay acá en zaraza cabe destacar mis amigos que huarico es un estado productor de maíz el más grande de venezuela si por eso son los hilos acá en este estado huarico ya aquí vamos entrando a zaraza si este es un alcabala o aquí funcionaba un peaje hace mucho tiempo un poco deteriorado porque esto lo habían desvalizado y otra vez están acá trabajando para el mantenimiento de él gente aquí estamos entrando ya a zaraza estado huarico frontera con el estado anzuategui hacia el nororiente del país cabe destacar que estas son ciudades que viven desde la agricultura de la ganadería de la pesca la siembra todas esas actividades agrícolas agrícolas y pecuarias vean los transportes tractor por aquí no puede conseguirse mucho ganado en la calle caballo burro de todo mi gente muy pintoresca esa raza muy colorida esa raza vean mi gente estas son colas subsidiadas donde la gasolina prácticamente es casi regalada y las bombas que son dolarizadas vean como aquella que pasamos atrás está solita porque no hay poder adquisitivo para las personas poder abastecer en gasolinas dolarizadas porque acá en venezuela este les quiero aclarar que no se ganen dólares pero existen estaciones de servicios dolarizadas y aquí bueno vanos vía anaco mi gente recuerda darle like al vídeo compártelo y suscríbete al canal y deja tus comentarios aquí abajito en la campanita y comenta pues si has andado en estas vías y conocer esta carretera de sarasa aragua de barcelona anaco comenta mi gente comenta enviando saludos miren mis amigos aquí van a observar algo que es muy común en las carreteras de venezuela vean las carreteras de venezuela hay tramos que están demasiado malos los pedazos y personas como este señor se dedican a repararlo y a pedir algo de dinero a cambio o sea se ganan la vida de esa manera entonces nosotros los choferes le colaboramos con algo buenos días y bueno así está la cosa mi gente acá en venezuela conozcan mi venezuela linda y bella pero mi gente mire muchas de estas personas se consiguen a lo largo de toda la carretera personas trabajando como pueden tapando los huecos y que nosotros los choferes de los vehículos le colaboremos de una manera u otra es fuerte la situación pero mi gente venezolana es una gente carismática emprendedora trabajadora y siempre busca algo que hacer y ver el lado positivo de las cosas pues de lo malo siempre sacamos lo positivo somos muy creativos eso se es muy característico de los venezolanos pero ciertamente esas personas con pico y pala no van a acabar con todos estos huecos no van a corregir esta vía no van a poder afaltar toda la carretera mis amigos aquí me conseguí la mamá de los huecos y no sé cómo caerle ni por dónde meterme porque abarca casi toda la carretera es impresionante bueno mi gente se recuerda que le dije a los que nos conseguíamos en la vía miren un burrito un burrito creo que tenía el hijo allí si así es ahí está el hijo del burrito algo chistoso porque eso no se consigue en ninguna otra parte creo que del mundo ver un burrito en la vía una carretera nacional y si ya aquí vamos llegando a la población de Aragua de Barcelona pueden observar los hilos que están a la entrada de la ciudad y ya vamos llegando acá a Aragua de Barcelona bueno mis amigos continuando con el recorrido del trayecto Valle de la Pascua Maturín Estado Monagas ya acá venimos llegando a Aragua de Barcelona ciudad de Aragua de Barcelona ya esto acá es Estado Anzuategui Anzuategui te quiero si ya por aquí vamos pasando por Aragua de Barcelona un recorrido un poco incómodo por el estado de las vías pero ya gracias a Dios vamos por acá acá podemos observar una estación de servicio está un poco sola no sé si es que no hay combustible o es dolarizada no, no hay combustible no hay combustible por ello está solita no hay combustible ok mi gente mire esta es la bandera de Aragua de Barcelona y vamos a observar también lo que es el escudo de Aragua de Barcelona aquí vamos ya este es el mapa y la ubicación de Aragua de Barcelona y esto es el Estado Anzuategui mi gente pudieron observar un detalle en el escudo y la bandera de Aragua de Barcelona que es una ciudad ganadera otro detalle importante de acá de Aragua de Barcelona es que tiene silos a la entrada de la ciudad y a la salida de la ciudad bueno mi gente aquí nos dirigimos a este punto de control que queda a la salida de Aragua de Barcelona hasta los momentos en ningún punto de control nos han interrumpido nuestro camino nos han parado y al salir de aquí ya nos dirigimos hacia Anaco ya estamos saliendo ya bueno mi gente pasamos otro punto de control tranquilo sin ninguna novedad para continuar nuestro trayecto hacia Anaco les quiero comentar también mis amigos que en todo el trayecto desde Valle de la Pascua hasta acá hasta Aragua de Barcelona no hay un sitio así cómodo donde usted se pueda parar a comer o que necesite ir al baño no hay que esperar llegar a Anaco y allí es donde uno consigue donde estacionarse y descansar un poco pues tomarse un refrigerio para continuar la vía hacia Madurín esto es un viaje aproximadamente como de 5 horas 5 horas y media a 6 horas cuando mucho este viaje es desde Valle de la Pascua hasta Madurín bueno mi gente como podemos observar aquí la carretera está un poco mejor entre comillas porque ya les voy a mostrar unos detalles que nos conseguimos en este tramo de la vía impresionante donde los vehículos tienen que detenerse miren vean observen este es un desbarrancamiento de la vía donde se cae un lado de la vía completamente y solamente pasa un solo vehículo así que si viajas con tu familia tienes que tener mucha precaución porque son varios no es uno solo vean aquí nos tenemos que detener para que pase un solo vehículo y si ven un vehículo de allá para acá entonces hay que tener mucha precaución no viajar de noche por esta vía no se los recomiendo mi gente otro hoyo más a lo largo de la vía esto es tú lo que te consigues en todo el tramo sabes que significa esto en la vía si lo sabes déjame tu comentario aquí abajo bueno mi gente ya llegamos a Anaco estado en Swartegui cabe destacar que Anaco es una ciudad un poco más completa que las anteriores es una ciudad donde su actividad económica ya no es la agricultura nada que ver con pecuaria mucho menos su capital o su desarrollo industrial nace del petróleo esta es una ciudad netamente petrolera les quiero sugerir algo mis amigos como un pequeño tics para ustedes si piensan viajar por estas vías nada de carreras nada de imprudencias hay que venir con mucha calma hay que viajar de día nada de viajar de noche porque ustedes pudieron observar el estado de las carreteras desde Valle de la Pascua hasta acá hasta Anaco son carreteras un poco difícil entonces vamos a tomar ese dato allí apuntemelo ustedes que viajan con sus familias con sus familiares bueno mucha precaución mucha prudencia abastecerse de combustible full porque vieron como están las estaciones de servicio ok bueno ahí los dejo bienvenidos a la toscana la toscana de venezuela la toscana de italia no es la toscana de italia es la de venezuela exactamente en maturín estaba monagas correcto la toscana de maturín bueno mi gente sí y aquí acabamos de llegar a la toscana de maturín como lo pudimos haber escuchado anteriormente la toscana fue fundada en el año 1806 por don salvador romero otro de las de los detalles buenos de la toscana es que es una población productora de cazabe el mejor cazabe o uno de los mejores cazabes de venezuela lo puedes conseguir acá en la población de la toscana otro detalle trabajan la agricultura y viven del trabajo de la tierra otro de los detalles como pueden observar allí es que tú consigues acá en la toscana una arepa que llaman la arepa pelada mi gente una arepa que se come sin nada eso me sorprendió muchísimo cuando llegamos aquí a la toscana una arepa pelada mi gente así como lo escuchan sin nada bueno mi gente vean esta cola acá para la estación de servicio de maturín bueno mi gente como pueden observar maturín tampoco se escapa de las colas de combustible como pudimos observar todo el recorrido prácticamente en todas las estaciones de servicios colas de vehículos para poder abastecer esta cola se encuentra antes de llegar a maturín casi al frente de una urbanización que llaman san miguel ya nosotros mi gente nos vamos a despedir de ustedes esto es arroba tres en familia les saluda un placer saludarles miguel ángel díaz espero que le haya gustado el vídeo un honor un placer grabarlos para ustedes nos vemos en una próxima aventura porque ya llegamos a nuestro destino bye bye mi gente saludos hasta luego chau